Un lujo que venga nada menos Eleonora Cassano a ver la estrena de prensa de Flavio. Sí, sí, para mí realmente, bueno, lo estaba esperando porque en el verano no lo pudimos ver porque estuvimos que, nosotros estábamos acá con extravaganza tango, así que, bien, contenta de haber venido, lo disfruté muchísimo, un espectáculo increíble, increíble, momentos bellísimos de una estética y un movimiento, todo, todo, muy lindo. ¿Cómo lo viste vos con una mirada tan profesional, tan refinada, como la mejor bailarina argentina? Me gustó mucho, me gustó porque es súper variado, las coreografías están hermosas, Facu está increíble, bueno, Anita también, me gusta ese toque de circo, que es como que no se pierde su esencia, también me gustó verlo hablar, interactuar un poquito con la parte actoral y, bueno, todo ese despliegue escenográfico y de cosas que ponen son algo increíble. Siempre es de esperar que él suba la apuesta, ¿no? Uno piensa que no va a haber más que eso y siempre hay más, nos demuestra que siempre hay más. Siempre subiendo la apuesta y más con una calle corriente tan llena de competencias, de figuras. Sí, pero yo creo que Flavio tiene esa cosa que es un sello, es una marca registrada y realmente no sé si tiene que preocuparse por el resto. Muchas gracias, Eliana, un lujo estar de nuevo con vos. Bueno, muchas gracias. Nos cagaron en el final. Sí, eh, pero bueno. Voy a saludar a Kesa. Qué bonísimo, gracias, Eliana. Sí, bueno.